Hoy os traigo 5 libros perfectos para leer el verano. Ahora que llega el calorcito, creo que apetece muchísimo leer este tipo de libros. Hay un poco de todo y os invito a que os quedéis para ver qué libros os voy a recomendar. ¡Empezamos! ¡Hola a todos! ¿Qué tal estáis? Mi nombre es Jen, esto es Lóvera Libros. Bienvenidos un día más a mi canal. Hoy os traigo una recomendación de 5 libros para leer en estos días tan calurosos, en estos días de verano. Que la verdad es que como apreciáis ya en la imagen, he venido con el pelo mojado. Creo que se inauguran aquí los vídeos con el pelo mojado, bueno que ya está medio seco porque acabo de salir de la ducha. Pero con el calor que hace, con el foco, pues ya se está secando. Así que probablemente al final del vídeo ya lo tenga seco, pero bueno, quería disculparme porque, bueno, no sé si queda muy bien esto de salir con el pelo mojado aquí en el vídeo, pero de verdad es que es insoportable el calor que hace. De hecho, aunque ahora tenga el pelo mojado y pueda sentir un poco de fresquito, estoy ya sudando otra vez. O sea, grabar vídeos en verano de verdad es tela marinera. No sé si es que estés haciendo un vlog en la piscina o cosas así. Dios mío, qué calor. Que por cierto, os voy a dejar por aquí mi cuenta de Instagram por si queréis seguirme. Por allí os voy enseñando las novedades que me llegan, mi día a día, mis lecturas actuales, etc. Y para estar un poco más conectados y poder hablar más, digamos, de tú a tú. Y ahora sí que sí, vamos a empezar porque al final se me seca el pelo antes de empezar con el vídeo. ¡Vamos allá! La primera novela de la que os quiero hablar y que os quiero recomendar para leer en estos días tan calurosos es esta de aquí, Las devoradoras, de Lara Williams. Pone aquí que es el club de la lucha feminista, una voz que tiene mucho en común con Sally Ronnie, insegura sobre su lugar en el mundo, pero al mismo tiempo he decidido a encontrarlo. He querido leer esta frase porque creo que representa muy bien todo lo que nos vamos a encontrar dentro. Este es un libro que llevaba mucho, mucho tiempo viéndolo por Bookstagram. Todas las cuentas prácticamente, casi todas las cuentas que sigo, han leído este libro y pues ha habido muy buenas reseñas de él. Y la verdad es que tenía muchísimas ganas de carle el diente porque este libro me lo enviaron hace un mes aproximadamente. Y entre unas cosas y otras, otras lecturas también que tenía pendientes, pues no había podido leerlo hasta hace unos días. Lo leí hace, me parece, dos, tres días, así que lo tengo bastante fresco. Y la verdad es que tengo que deciros que me ha sorprendido para bien. Estaba dando como mucho bombo y estaba creándose mucho hype, entonces de estas veces que te ponen un libro por aquí y luego no es para tanto, pues pensaba que me iba a pasar con este libro, pero afortunadamente no ha sido así. Y me ha gustado muchísimo y os voy a contar un poco de qué va esta historia y quiénes son sus protagonistas principales. En este libro tan distinto, porque ya sabemos que los libros de Blackie Book suelen ser bastante distintos a todo lo que solemos leer habitualmente de otras editoriales, conocemos a una de nuestras protagonistas principales, Roberta, que como bien ya se nos indica, en la sinopsis intenta vivir en el mínimo espacio posible. Y este libro, como bien lleva implícito en su nombre, nos habla de comida. Pero no solo de comida, sino que va mucho más allá, nos habla de miedos, de inseguridades, de ansiedad y un largo etcétera. Y la vida de nuestra protagonista cambiará en el momento en que conoce a Stevie. Bueno, yo la llamo Stevie, no sé si se pronuncia así, pero cuando conoce a esta chica crearán un club juntas en el que conectar unas con otras, sentirse cómodas y encontrar un poco su lugar en el mundo. Pero este club, aparte de cosas buenas que las traerá, también traerá cosas malas porque, bueno, iremos descubriendo facetas de ambas protagonistas, también iremos descubriendo un poco, pues, todo lo que os comentaba antes, ¿no? Miedos, inseguridades, temor a la comida, etcétera. Es una novela que me ha gustado muchísimo y que sin duda recomiendo mucho también leerla. Y si tuviera que destacar algo que no me ha gustado, que a ver, no es algo para no leer el libro ni mucho menos, de hecho os lo estoy recomendando para que lo leáis este verano, pero como opinión personal creo que tiene los capítulos demasiado largos, o al menos a mí me lo parece porque yo suelo leer libros con capítulos cortitos y son demasiado largos y es como que ya me empiezo a agobiar y algunas veces me ha podido pasar incluso a aburrirme. En esta ocasión no ha sido el caso, pero sí que es verdad que hubiera preferido que los capítulos fueran más cortos. Y esto lo digo simplemente pues para que lo sepáis, por si sois como yo, pues que sepáis que este libro tiene los capítulos un poquito más largos de lo normal. Aún así creo que es una lectura súper acertada, con una narrativa súper sencilla, muy ligera de leer, una lectura muy fresca y a la vez muy reflexiva. Así que os recomiendo que leéis este verano Las Devoradoras. Ahora vamos a pasar a recomendar un libro totalmente diferente al anterior, que me hace especial ilusión que salga en este vídeo porque me ha parecido una obra de arte en todos sus sentidos, y es concretamente esta biografía de aquí, Lola Flores, el arte de vivir, de Sete González. Este libro lo saqué ya en el book haul, mucha gente me dijo que estabais enamorados, normal, o sea, para no estarlo, y os voy a enseñar un poco de su interior, por si no visteis el vídeo del book haul, pero me parece impresionante. Ya lo he leído y creo que es una lectura ideal para este verano, por eso quería meterla en este vídeo. Creo que esta es la época perfecta del año para leer este tipo de libros, porque bueno, en verano solemos tener más tiempo, en general, por supuesto, hay gente que tiene menos tiempo, pero en general se suele tener más tiempo y lo dedicamos sobre todo a leer aquellos libros que durante todo el año no hemos podido leer o durante todo el año hemos tenido como meses más ocupados. Y creo que el verano es ideal para leer, como os digo, ese tipo de libros que los vamos dejando y nunca leemos, como por ejemplo pueden ser las biografías en mi caso. Y es que de verdad no hay ninguna más especial y más bonita que esta, bueno, las habrá por supuesto, pero es que de todas las que tengo estoy mirando al frente porque tengo allí colocadas varias biografías que he leído estos últimos meses, pero es que esta me ha parecido que está tan absolutamente increíble bien, o sea, me he quedado sin palabras leyendo este libro. Y es que no solo vais a encontrar una biografía bien hecha donde las haya, porque por supuesto cuando compras una biografía o cuando lees una biografía, lo que te esperas encontrar por supuesto es, pues eso, una biografía, ¿no? El hecho de que esa persona, ese autor, esa autora, se haya documentado lo suficiente para aportarte a ti como lector todo lo que deseas saber de esa persona en cuestión, de esa personalidad, ¿no? Pero a pesar de ese trabajazo bien hecho, porque nos cuenta un montonazo de cosas de la vida de Lola Flores que yo desconocía por completo, además, además, es que Sete González es una pasada de persona y de profesional, bueno, ya podéis apreciar como os he enseñado antes, o sea, os estoy enseñando prácticamente todo lo que viene en el libro, pero es que me parece que está tan bien hecho, hay un trabajazo detrás increíble y creo que eso siempre hay que valorarlo. El trabajo de ilustración me parece impecable, Sete es un mago de los colores, de las formas, de los diseños, no sé, es que me ha parecido espectacular. Sé que tiene también un libro de Camarón que hizo hace, pues, un año o un par de años para también, pues, esta colección de vidas ilustradas de Lumberg, pero es que este me ha dejado, no sé, o sea, a lo mejor es que he conectado más con Lola Flores, pero es que, mmm, increíble, de verdad. Este libro es maravilloso de principio a fin y os invito a que lo conozcáis, si sois tan fan de las biografías como yo o tan fan de Lola Flores como yo, hombre, me da gente mucho más fan, pero es verdad que me encanta Lola Flores, siempre me ha gustado muchísimo. Y bueno, todo lo que tiene que ver con el flamenco y tal, no sé, a mí me encanta, me arranco enseguida a bailar y me encanta ese tipo de música, así que si os gustan ambas cosas o alguna de ellas, pues, creo que este también es vuestro libro imprescindible para el verano. Además, para finalizar, ya de hablar de este libro, es un libro que he disfrutado muchísimo porque no solo me he ido enterando de cosas que no sabía, he ido disfrutando de las ilustraciones y demás, sino que he ido buscando, según yo iba leyendo, pues, si apareció un personaje que no conocía o si aparecía tal canción o tal escenario, yo lo buscaba en internet y veía ese momento grabado por la prensa, cómo fue la muerte de Lola Flores, en fin, pues un montón de cosas de la familia Flores que he ido buscando, según he ido leyendo el libro, para documentarme un poco más y para saber un poco más. Entonces creo que ha sido el complemento perfecto porque de verdad es increíble, me ha gustado un montón compaginar esta parte textual y visual también de las ilustraciones con la parte visual de los vídeos grabados hace, no sé, decenas de años por la prensa española. Así que bueno, ya no me enrollo más con este libro que se nota que me ha encantado y os recomiendo mucho, mucho, mucho que lo leáis. Vamos a pasar ahora a la tercera recomendación que es este maravilloso libro de aquí que como ya se nos adelanta en esta maravillosa y espectacular portada, en este libro vamos a encontrar los 50 mejores espectáculos de Broadway. Si os encanta ir al teatro, si os encantan las obras de teatro, si os encanta ir a musicales, tenéis que leer este libro y tenéis que descubrir todo lo que encierran sus maravillosas páginas. Porque vamos a encontrar de todo, desde los más revolucionarios hasta los más clásicos y por supuesto también aquellos que fueron un taquillazo. Vamos a ver, por ejemplo, algunos muy conocidos como Mamma Mía, El Rey León, Los Miserables, etc. Pero pensad que son 50 y hay algunos que no los conocía. Yo soy muy muy fan de los musicales, me encantan ir a musicales, de hecho tenemos entradas para ir a ver El Rey León porque me las regaló Cristian justo el año pasado cuando estaba toda la pandemia y como llegó pues ya estaban las entradas compradas, no las han ido atrasando, en fin. Todas estas cosas que nos han pasado a todos en muchos sectores debido al coronavirus. Pero pues eso, que tengo muchas ganas de volver a ir a musicales y demás y este libro ha sido un poco pues como volver a los escenarios. Y lo que os decía antes, que hay algunos que no conocía y me ha gustado muchísimo descubrirlos porque yo soy muy fan de los musicales y me conozco prácticamente todos, pero hay otros que no. Entonces este libro ha sido como un descubrimiento para mí. En cada uno de los espectáculos va a ver una fotografía del cartel, nos va a explicar pues quién hay detrás del escenario, de qué trata la obra. También hay una cosa que me ha gustado mucho que pone, te gustará si, en plan, te gustará si te gustan los thrillers, te gustará si te gustan tal. No sé si me habéis entendido, me he explicado fatal, pero bueno, espero que me entendáis. Mirad, os voy a enseñar por ejemplo este de aquí, Company. Bueno, también te van apareciendo fechas y demás, una frase célebre, aquí te explica un poco pues el musical en sí, ¿no? Una ficha, título original, lugares, estreno Nueva York, estreno Londres, personajes principales, canciones destacadas, bla, 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 muchas más cosas. Lo de te gustará si que os decía antes, para disfrutar en casa y en fin, te empiezo a contar más cositas. Y es así, todas las estructuras así, mirad este por ejemplo, tiene la misma estructura que la anterior, nos habla de este musical y ya pasa al siguiente. Y así es todo el rato y me ha gustado muchísimo la estructura que tiene porque es súper fácil de leer y súper divertido. ¿No sabéis qué calor estoy pasando? Dios mío, y hoy hace 30 grados. Cuando haga 38 grados o 40 en verano, yo no sé qué va a pasar de mí, yo no sé qué va a pasar porque es que estoy asada. Y son las 10 de la mañana, o sea, estoy grabando esto a las 10 de la mañana, o sea, por las tardes va a ser imposible grabar, imposible, porque por las tardes aquí, literal, que se te caen las gotas de sudor y con el foco ya ni os cuento. En fin, que ahora os voy a enseñar la cuarta lectura que os recomiendo para leer este verano, perdonad por todo el tostón que os estoy metiendo, y es este libro de aquí. Este libro de aquí tenía que recomendarlo sí o sí, El último tren a la libertad de Meg White Clayton. Esta ha sido la primera vez que he leído a esta autora, pero no será la última. La verdad es que me ha gustado muchísimo este libro, sobre todo por lo que trata, la historia en sí, que se desarrolla en la Segunda Guerra Mundial y demás, y que nos habla de todo lo que a mí me gusta sobre la Alemania nazi y demás, pero no solo eso, sino también me ha gustado muchísimo la forma en la que está narrada y creo que en este tipo de historias es súper importante cómo está narrado, ¿no? Es decir, me explico. De este tipo de libros hay muchísimos, muchísimos, muchísimos. Entonces, claro, todos los libros tratan más o menos de lo mismo, en el sentido que ya cuando lees uno pues sabes lo que te vas a encontrar en otro, más o menos, entonces el hecho de que este tipo de libros esté bien narrado es súper importante porque evidentemente ayuda a posicionar por encima de otro rápidamente, ¿no? Este fan de 15 años junto con su mejor amiga Sofía Lén y también la tía Trous serán los protagonistas principales de este libro. La familia de Estefan es una familia bastante importante, digamos, prestigiosa, judía, que vive en Viena y sin embargo Sofía o Sofía o como se llame pues es cristiana. Por otro lado tenemos a la tía Trous que se dedica al contrabando de niños a otros países cercanos, entre comillas, para alejarlos y para que no caigan en manos de los nazis. Solo os voy a contar esto de este libro, el resto tenéis que descubrirlo por vosotros mismos. Es una historia bastante interesante, bastante conmovedora. Me ha gustado muchísimo como está narrada, como os comentaba al principio. Si tengo que poner una pega de este libro es una pega para avisaros, no para que no leáis este libro. Es decir, me explico de nuevo que hoy estoy y que no doy pie con bola. Este libro no es novedad, salió realmente hace ya tiempo, lo que pasa que ahora la han sacado en edición de bolsillo que es esta que tengo yo aquí y la que me han enviado. Pero, el libro lo tenéis que leer sí o sí. Pero, yo en vez de comprar esta edición de bolsillo porque la verdad es que bajo mi punto de vista la letra es bastante pequeña, a lo mejor en cámara no lo apreciáis mucho, pero es uno de los libros con la letra más pequeña que he leído en mi vida. Entonces, es verdad que a mí no me cuesta leer habitualmente y este libro me ha costado un poco leerlo porque era como que tenías que estar así, se te quedaban los ojos aquí. Entonces, os recomiendo que si decidís leer este libro elijáis la versión tapa blanda, la versión más grande, con la letra más grandecita, más espaciada, para que podáis disfrutarlo más, para que no os atasque tanto esa letra minúscula. Porque es verdad que los libros en general de tapa blanda suelen ser bastante aceptables la letra, pero hay otros que la tienen muy pequeña pues porque claro, no te van a hacer un tocho así, ¿no? Así que bueno, simplemente ese dato para que lo supierais porque sé que a muchas y a muchos de vosotros os cuesta leer, o sea, me refiero, os cuesta leer con letra muy pequeñita y bueno, pues eso, simplemente creo que es más cómodo leerlo con una letra un poquito más grande. Y bueno, quería recomendaros este libro también para leerlo este verano porque creo que cualquier libro de esta temática es perfecto para cualquier época del año y como sé que a muchos y a muchas de vosotros os gustan este tipo de libros, este tipo de temas, pues quería recomendarlo porque lo acababa de leer y bueno, quería compartir mi opinión con vosotros. Y en el quinto puesto, pero no menos importante, de hecho creo que es el más importante, una novedad que tenía muchísimas ganas de leer es este libro de aquí, Infierno en el paraíso de Clara Sánchez. Bueno, primero me gustaría decir que la portada ya lo dije en su momento en el book haul y también por Instagram, que si no me seguís os dejo por aquí mi Instagram por si queréis hacerlo y si no os habéis suscrito a mi canal os invito a que os suscribáis también por aquí abajo porque me ayudaría muchísimo a seguir creando contenido y volviendo al libro, pues como ya os dije la portada me parecía espectacular, me parece que es preciosa, creo que está súper bien estructurada y no sé, me parece súper guay. Ya sabéis que tengo varios libros pendientes en físico de Clara Sánchez, pero esta ha sido la primera vez que me he enfrentado a su narrativa y a uno de sus libros. He decidido empezar por este porque era novedad y demás, además es un libro bastante cortito, los otros suyos son como más gorditos, este tiene 300 páginas, entonces es un libro que se lee bastante rápido y precisamente por eso os lo quiero recomendar porque nos va a regalar una historia súper guay bajo mi punto de vista, sé que está habiendo distintas opiniones de este libro, hay gente que no le está gustando nada, hay gente que le está gustando mucho, o sea, creo que o te encanta o lo odias, ¿no? Yo soy de las que me ha encantado, o sea, me ha gustado muchísimo, no sé si ha sido por la trama en sí, por el tema que trata, no sé, me ha gustado un montón y lo que más me ha gustado, bueno, una de las cosas que más me ha gustado, mejor dicho, ha sido cómo escribe Clara Sánchez, o sea, siempre me habían hablado súper bien de cómo escribía, pero como os digo, nunca la había leído y de verdad escribe súper bien, súper bien, es súper ágil leerla, es súper rápido, las palabras fluyen solas, no sé, es muy, 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 muy guay leer a Clara Sánchez. Y ahora vamos a pasar a hablar de las protagonistas, nada más abrir el libro, tenemos como protagonista principal a Sonia, que es una camarera que trabaja en un bar, en un, sí, como si digamos en un pub, de Marbella, que se llama Beach Club, y bueno, ella llega allí para cubrir el puesto de su amiga Karen y bueno, se me ha olvidado mencionar que este sitio, el Beach Club, es reconocido o famoso porque allí se suelen ir muchas personalidades de la realeza de Oriente Medio, muchas personas importantes, sobre todo jeques, reyes, reinas, etcétera. Y una de esas princesas que conoceremos, bueno, conoceremos también a Sultana, que es la primera mujer del rey, pero vamos a conectar mucho más y vamos a saber mucho más sobre su segunda esposa, Amina, que como os digo, es la segunda esposa del rey Fadel. Y todo empezará en el momento que, bueno, es verdad que no sucede al principio, sucede en unas páginas más adentradas en el libro, pero no considero que sea spoiler, entonces os lo voy a contar. Ella quiere que Sonia le dé clases de español para aprender español y tal y Sonia accede a darle esas clases de español porque, bueno, le han dicho en todo momento que tiene que tratar súper bien a los clientes, que cualquier cosa que le pidan y tal, pero bueno, eso es como fuera del trabajo, pero ella decide hacerlo, darle clases de español a Amina. El caso es que, bueno, ya sabemos cómo son los jeques árabes y las reinas y las princesas, etcétera, pues le pagarán muchísimo dinero por cada clase, entonces cuando Sonia ve que por cada clase le pagan mil euros, ella alucina, o sea, alucina en colores. Pero no sólo vendrá el dinero de esta forma tan sencilla, de esta manera dando clases, sino que se empezarán a complicar las cosas y bueno, ya no os voy a contar nada más del libro, pero de verdad me ha gustado un montonazo, es un libro súper ligero de leer, con capítulos cortos, buena narrativa, o sea, creo que lo tiene todo este libro. Y lo que al principio comienza a ser algo por diversión, algo entretenimiento, algo sin importancia, se convierte, pues como vi, se dice en el título, ¿no? En una pesadilla, en un infierno, en el paraíso. Así que recomiendo muchísimo que leáis este libro, lo vais a devorar, de verdad se lee en nada, quizá hubiese querido que durase más este libro, se me ha hecho muy corto porque era como que quería seguir leyendo más y más y más esta historia, se me ha hecho muy muy cortito, así que creo que es una lectura también ideal para estos días de verano, estos días calurosos. Así que este es el libro, el último libro que os quería recomendar. Y antes de terminar el vídeo quería agradeceros a todo el mundo, de verdad, a todos los que estáis aquí por acompañarme día a día. Hoy he llegado a 20.000 seguidores aquí en YouTube, gracias a todos y a todas vosotros y vosotras. De verdad, ha sido increíble levantarme con esta noticia, estoy súper agradecida. Dejadme en comentarios si habéis llegado hasta aquí, pues no sé, por ejemplo, pues una botella de champán o un gorrito de estos de fiesta, lo que sea. O un aguacate, podéis dejarme un aguacate si habéis llegado hasta el final del vídeo y de verdad, muchísimas, muchísimas gracias por estar siempre ahí y por todo. De verdad, es que me emociono y todo, gracias de corazón. Hijo, que qué emoción, qué ilusión me ha hecho. También me gustaría que me dejarais en comentarios cómo os gustaría que lo celebráramos, qué vídeo os gustaría que hiciera para estos próximos días. os leo en comentarios y jo, qué emoción, qué emoción, millones de gracias. Y hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy, espero que os haya gustado este vídeo de recomendaciones de verano. Si sois nuevos en el canal os invito a que os suscribáis por aquí abajo y nos vemos muy, muy pronto con muchas más novedades. Os envío un besazo enorme para todos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!